Cada día que pasa de enterraba y me sonquín Y cuando esto ocurre y ya no tenemos tiempo Esa es mi vida, mi vida Entonces, por qué que yo no puedo me declarar hoy Amor, tal vez desde el día que entraste en mi vida Melhoraste este hombre, te abrigaste en la imagen Hoy en día veo lleno de pangas, bué de pose Solo Dios sabe, fue todo tu puso que yo estaba antes de tu llegar Que Dios te pague, que Dios te pague No hay nada, vamos a aguantar la batalla Solo me resta tú en mi vida, amor No hay nada, no hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada Minha Kanal Tens a ver se algún día Voy a tirar toda la ropa para tu alegría y me enxugar En cada paso que me dais Só si este feliz yo voy a mirar Estás a ver si algún día voy a tirar toda la ropa para tu alegría y me enxugar No consigo pensar na minha vida sem ti É só tristeza, é todo Já consigo imaginar todo o bairro a me rir Mas voltando no assunto amor eu não to a brincar amor Estás a ver desde o dia que entraste na minha vida Melhoraste este homem, caprichaste nem mais E hoje em dia eu chego de banga, bué de pausa Só dois sabo fundo do pozo que eu tava antes de tu chegar Para mulher Que Deus te pague, que Deus te pague Não tem nada, vamos aguentar a batalha Só me resta você na minha vida amor não Perca fé Em cada paso que me dais Só se este feliz yo voy a mirar Estás a ver si algún día yo voy a hacer su Voy a tirar toda la ropa para tu alegría y me enxugar Em cada paso que me dais Em cada paso que me dais Só se este feliz yo voy a mirar De saber si algún día yo voy a hacer su Voy a tirar toda la ropa para tu alegría y me enxugar